vale, vamos a jugar me sigue el poro yo empezaría en el sapo este no se para que va el sapo sale antes y luego salen los lobos y los pájaros pero quiero empezar en lobos no se por qué bueno tiene mejor equipo supongo ya lo veremos vale, este sale ya mismo vamos lo tenemos le damos bueno no voy a tirar Smy todavía aunque se está tanqueando todo la E todavía no vale, a ver qué tal con jeans ad carry uy, jungla vamos por aquí vale, buena venga, vamos rápido vamos a hacer esto yo creo no lo hacemos de gratis no, se ha puesto el Minion a nada se ha quedado tío qué suerte bien, me lleva al otro se ha ejecutado el otro no me dio tiempo a darle no sé cuándo sale esto vale, vamos a hacernos esto voy a comprar las botas pero bueno, da igual mira, sale ya yo lo que voy a hacer es hacerme la build y hacerme rápido la jungla a ver si podemos hacer la estrategia que quiero hacer no quiero ir a pelear todavía cuánto me falta para la elite en este nada casi vale hay el premio de lucha este debemos ir rápido a base a ver si podemos ganarlo vale, me voy a base compramos para el premio de lucha ya está, ya tenemos hay alguien bajo de vida podría tirar un cohete pero no voy a gastar el ulti porque ahora peleamos encima nos toca a primeros vamos a ver bien cuidado bien me los he cargado a los dos el kacis este me tenía que haber matado pero me he quedado quieto diciendo le mato no compañeros pero que malos que hacen que han hecho tío ahora dependemos de este tío vale va contra la lista así que debería ganarle como te mate eres malísimo no le debe matar es un support bueno vamos a hacer carita triste matale vamos la pelea más triste de la historia bien hemos ganado que hemos ganado las más la peor hemos ganado lo peor vale seguimos haciendo la jungla ahora me tengo que hacer la guinso cuanto antes así que vamos a intentarlo aquí están aquí están los pollos de estos vale lo tenemos tenemos el red aquí yo lo haría lo de mí voy a meter aquí bien mételo mételo no deja que entre aquí ahí estamos es que aquí no le ven joder tío la misfortune esta nos ha troleado pero bueno está bien podía haber sido peor cuidado cuidado vale 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 seguimos seguimos nada lo he fallado le he dado bueno para dispersar vale yo me voy de aquí mira el sapo y deberíamos hacer la guinso 2100 nos falta vale tenemos nos faltan 1000 la ribens ha ido a pelear yo me estoy centrando más en objetivos bigar botín vale aquí ahora va a salir el veigar a ver si podemos conseguir algo de oro para la guinso cuidado dale dale bien me lo maté yo realmente me voy a curar porque ahora viene el bicho este a ver donde sale que salga por aquí por favor donde está está ahí está ahí acabo de ver vamos a poner vamos a poner rápido gente es que si le damos nos da oro y eso nos renta vale me voy me voy cuidado cuidado no voy a morir a lo tonto vale le mate venga un triple gente se han hecho el el veigar creo que sí vale esto hace más daño no sé qué hace esto que tengo naranja pero creo que más daño ahora no me he comprado las botas vale tenemos la guinso ahora sí que tengo mucho daño vamos a esperar el heraldo que sale en un minuto con este buffo hago más daño o no sé exactamente aquí lo pone así que vamos a aprovechar el daño mira ahora es que con la guinso me hago todo muy rápido a ver vamos rápido ahora me hago el heraldo si me da tiempo en 15 segundos no me quiero enseñar ahí pero me voy a tener que enseñar vale 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 viene a por mí el tontito este y me voy a hacer esto déjale corre 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 dale al ojo dale al ojo ¿qué hace? joder ¿por qué pone un ward? si no van a venir vale me lo llevo esto es como hay que jugar gente así a objetivos ha tirado flash va no me lo he hecho battle royale me debería ir es que me tengo que hacer esto vale vale vamos bastante bien esto es lo difícil ahora posiblemente muera porque sobrevivir aquí va a ser complicado voy a cargar el laginso y vamos a ver si lo podemos hacer bien esto es como el fornai a oír de la tormenta no sé si vamos a sobrevivir aquí es complicado le mato no le he matado no le he matado tío este le mato rápido vamos rápido a este madre mía un cuadra me he hecho voy a tirar esto aunque no sirve aquí pero por lo menos puseamos otra línea yo creo que da tiempo corre 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 compañero que te lo creas tú madre mía ha venido a mí como un cerdo pero igual va a morir lo que ha hecho solamente es para conseguir si no tenía buffo no sé por qué lo ha hecho es porque estoy ganando la partida está rabioso vale con esto puedo curarme quizás es buena opción o mejor el huracán voy a hacer esto bueno tenemos el trineo no habéis visto el trineo lo tenemos tengo mucho daño mirar ves bueno vamos a ver cuando sale el próximo un minuto heraldo nos podemos subir a eso pero no lo voy a hacer debería hacerme el red pero el casis está ahí se lo va a hacer él ahora bueno corre corre buena no sé si puedo ir a base vale vamos a base y hacemos el heraldo no sé si el otro heraldo me ha valido de algo hemos tirado la torre esta bueno media torre vamos a guardear esta zona porque ahora me voy a hacer esto antes que hacer esto prefiero empujar el carro prefiero hacerme esto voy aquí joder por qué pelean ahora tío me han cagado qué pesado joder porque han peleado tío son malísimos me han jodido el heraldo ahora porque yo iba a ser heraldo voy a tener que hacer el evento este el carro está abajo yo puedo hacer esto solo corre 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 el casis ha ido abajo venga me tengo que curar como damos gente van a revivir pero no les va a dar tiempo así que lo voy a tirar voy a tirar ya a ver si podemos terminar pesado pesado podríamos haber terminado pero mis compañeros no han querido o si quieren si quieren terminar vamos vamos gente GG bueno buena partida con jeans me encanta esta campeona victoria y nos vemos en otra adiós adiós Gracias.